y hola chicos cómo están bienvenido a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy vamos a enseñarte lo que es la recarga de emotes y la nueva mochila chico esta mochila por 300 diamantes te la van a regalar está muy épica esta mochila la verdad está muy buena y también te van estar regalando 55 cajas de la nueva vector si cinco cajas de la nueva skin de la vector a ver si te sale una skin permanente pero no es permanente son cinco cajas donde la vas a poder intercambiar y por 500 diamantes vamos a tener lo que es el nuevo emotes de cr7 que la verdad está súper chido así es que de verdad chicos y te gustó este vídeo crack vamos a ver aquí todas estas cosas antes de que vayas a recargar chico para que vea cómo funciona vámonos aquí a inventario chicos tenemos un sorteo gratis de una recarga de 500 diamante un pase élite y un personaje de a los chicos así es que dejen su comentario si quieren que le regale lo que es un pase élite este que está aquí el actuar bro del nuevo o un personaje el que tú elija o lo que es una recarga de 500 diamantes bien chicos entonces aquí vamos en colección nos vamos a mochila y esta mochila que está aquí es la que van a regalar por 300 diamantes miren la es chico esta mochila está súper buena da está muy buena es la mochila que está súper 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 buena muñecos de nieves esta es la mochila y lo que es para estar regalando la nueva vector y van a estar regalando el emote y colección vámonos aquí hay motes el nuevo emote del cr7 que la verdad está súper buenardo anda por ahí bro todavía no ha salido pero lo van a sacar en la tienda pero lo van a estar regalando solamente por un diamantes así es que chico esto fue todo por hoy si te gustó este vídeo suscríbete dale like ya